¡Mira cuántas naranjas! A ver si se ven. ¡Estamos en la tierra de las naranjas! Castellón, llegando a Valencia. Mira, todos aquellos naranjos. Calla rojo, ¿tú también quieres naranjas? Mira que descargamos ayer ahí en Burriana, Castellón. Hemos dormido ahí. La de Sireno me ha traído ni una naranja para hacer zumo. ¡Ay! Ni una mandarina. Mira cuánto naranjo, cuánto naranjo. Todos esos son naranjos y mandarinas. Y aquí, a la izquierda, también. Es la tierra valenciana de la paella y la naranja y la mandarina. La tierra de las naranjas y las mandarinas. Yo creía que las habían cogido ya, pero está lleno, ¿eh? Porque ayer vimos ahí en Burriana, es un pueblillo, bueno. Y ahí, justo pegado a la costa, aquí nada, aquí a 20 kilómetros acabamos de salir. Y... Vi que estaban las cooperativas, camiones, frigoríficos allí para cargar al montón. Y es que estaban en campaña. Pues ahora que ya se había pasado, porque normalmente es para la Navidad, pero... Pero no, no, están cogiendo ahora. Vi en los campos gente cogiendo. Sí, sí, y ahí lo tienes. Es que no sé si se viene bien a la cámara, pero están todos árboles llenos. No sé si es naranja, todo, mandarina... Bueno, es que hay de las dos cosas, hombre, más naranja. Pero bueno, mandarina también, mucho. A ver si no me va a colar, que tengo que coger... Vamos a cargar ahí al circuito de motos de Cheste. Circuito de motos. Tengo que ir a cargar ahí un stand para Alemania. Bueno, para Alemania, para la frontera de Austria. A Tascón llevamos... Ah, pero si ya han quitado el accidente ya, parece. Llamamos aquí una hora. Aquí en Valencia. Pero si están fuera, ¿eh? Y encima ya se lo han llevado. Pero ¿dónde está? Ah, pero si no hay nadie más que los guardias. Ah, por detrás lleva ese... Buah. Me cago en diez una hora y encima están fuera aquí los mirones. Mira. ¿No se creen que van a haber tripas o... O van a ir por el suelo o algo? La gente. Ay, mira los campicos llenos de naranjas. Pero llenos, ¿eh? Llenos de naranjas y mandarinas. En Valencia. La rica naranja. A la rica mandarina. Yo me he cambiado de carril. Y me parece que le he cagado. La cagaste, Burlancaster. Ahí va que me voy al carril del medio. Mira que me he metido a la derecha para no molestar. Pues resulta que... ¡Ah! ¡Qué situación! ¡Qué situación! A ver, bien, que frenan. Quieto, parado. Bueno. Pues nada. Ya hemos salido de... No había que lamentar daños más que materiales. Por lo que se ve, hay. Bueno. Por lo menos no... Pues eso. Son daños materiales. Coches venden en dos concesionarios. Vidas no. Pero coches sí. Aunque nada. Pero claro, normal por la mañana. Pues una ciudad como Valencia. La circunvalación. Pues... Normal. La tarde. Muchísimo tráfico. Circuito Ricardo Tormo. Welcome. Bienvenidos. Ahí está el circuito. A ver. Hay un montón de coches allí. Oye, cae un poco, Rocco. Bueno, pues este es el circuito de Cheste. Así están saliendo portacoches de aquí. Todo con coches matriculados. Ah, esto es que ha debido haber alguna exposición. Ah, sí, Marco. Si hay dos camiones de... A ver. Vehículos acreditados. Tribuna. Buxas. Gradas. A ver. Y pone... Chico. A ver. A ver qué va a preguntar. A ver si veo algún guardiabalgo. Pues está todo esto en obrar. Mira. Ángel Nieto. No sé qué. Ah, todo. Mira, luego podía haber parado allá. A ver. Bueno, vamos a ver. Ahí habrá que acreditarnos. Me imagino. O a ver. ¿Dónde está aquí el tema? Vamos a ver dónde está aquí el tema Copaco. Mira, aquí hay una de esto de Carti, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De Car? Sí. No, de Car. Ahí hay coches pequeños. Allá a la derecha. Mira, lo donde pone estación de seguridad. A ver. Sí, están dentro. Esto habrá. A ver, voy a parar de grabar. Ahí está. El circuito. Mira, todas las gradas por allá. Bueno, vamos a sacar el Ferrari. Vamos a dar un par de vueltas. Mira, Mordelli, Tito, Raba, Unasimón y Cotero. Vamos a sacar. Yo tengo que ir a los boxes. Ah, están aquí, sí. ¿Por qué no te callas un poco? ¿Por qué no te callas? Mira, porches. Aquí ha debido haber carreras de porches o exhibición. Mira, todo porches. Este ha caído a porches. Mira, aquel azul. Qué bonito. Bueno, el rojo. Bueno, todos. Mira, mira, qué porches hay ahí. A ver, ¿cuál me dejan a mí? ¿Cuál me dejan a mí? Mira cómo entran a los pilotos. Por ahí vienen corriendo los pilotos. Mira la plataforma. Toda desmontada. Me lo estaba oliendo. He pedido permiso y como no hay pilotos, prensa, porque cuando hay prensa en las carreras y tal, pues hay imágenes que son de las televisiones que pagan, de los periódicos y tal. El hecho se podía grabar y me ha dicho que sí. Me dice, sí, ahora no hay problema porque ya han recogido todo. No hay pilotos, no hay televisión, ya no hay prensa. Y entonces sí, porque si no, pues ellos tienen derecho de imagen. Joder. Señor de Stuttgart, de la fábrica de Porsche. Madre mía. A ver cuál está por ahí con las llaves puestas. Mejor. Vaya. 9M Carrera. Ah, estos son iguales todos. El color más bonito este. Tiene el color bonito este. Qué cambio de marchas. Las levas de aceleración, con lo que me gustan a mí en el volante. Y del cambio secuencial. Fíjate qué ruedas. Este color está muy bonito. Al reflejo del sol. Bueno, me daría igual, hasta amarillo, rojo. Cualquiera. Son todos propiedad de la Porsche. Se los llevan todos para Alemania. Son todos propiedad de la Porsche. Para exhibiciones, carreras. Pues, Sego. Llevan todos los... Está bonito. Bueno, están todos preciosos. Pero precioso, precioso. Y eso que no soy muy de Porsche, eh. El problema, pues, el espacio atrás, no es... Pero vamos, que es un super carro. Joder. Pero bonito. Bonito de verdad. Hola, Morgan. Bonito, bonito de verdad. De verdad. A ver, que me parece que se me había cortado. Va a leer otra vez. Aquel fatídico... Ricardo Tormo, así se llama el circuito. Aquel fatídico 24 de abril del 84, cuando sufrió el grave accidente que lo obligó a retirarse. Ricardo no perdió la consciencia y se dio cuenta de la gravedad de sus lesiones. La ambulancia le trasladó al hospital de Valdebron. Eso es en Barcelona. Ahí él estaba esperando un completo equipo médico y sus palabras textuales al doctor Fissers fueron. Llave, doctor Gajer del oficio. Estoy en sus manos. Haga lo que estime oportuno. Pero por favor, piense que soy campeón del mundo y quiero volver a serlo. Después de 30 intervenciones en su maltrecha pierna, cuando se le preguntaba si se arrepentía de haber sido piloto, su respuesta siempre fue. Si tuviera la pierna bien, volvería a correr mañana. Pero desgraciadamente eso no puede ser. Hoy por hoy, Ricardo es el único campeón del mundo de la historia que consiguió los títulos, a pesar de... Y no. Gracias. Ah. Gracias. Ah. Pues sí, señor. No sé qué porta me ha dicho este hombre que podía subir al circuito. Esta está abierta, ¿no? Están cerradas. No sé. O me ha dicho para allá. Bueno, es igual. No ha habiendo... También no ha habiendo carreras. No ha habiendo nada. Sí, una pista... Ya he visto alguno. Pero no, en este nunca había estado. Mira. Estaba en el de Montvelo. Este no, mira. Ah, allá sala de prensa. Igual es por allí, por donde me ha dicho. Ah, sí, sí. Allí hay una puerta abierta. A ver. Pues sí, señor. Estamos en los boxes. En los boxes del circuito. Ahí está. Esto debe ser la meta. Porsche, ¿ves? Aquí ha debido a ser todo de Porsche. Ahí todas las cabinas de... Sí, señor. Aquí está el circuito. Esta debe ser la meta. A ver si me dejan sacar el Volvo. Echamos una carrera contra... Contra quien quiera. Contra un Kenworth. Contra un Pyrdil. Contra un Freiliner. Echamos una carrera aquí. Todo gradas. Por allá, por allá, por allá. Todo, todo. A ver mucha gente. Por allá, por allá, por allá. Grada, 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 grada. Ahí. Y todas esas cabinas. Las ruedas de prensa. Televisiones. Autoridades. Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí arriba, lo principal, les digo yo. Oficinas, no sé. Pues nada. Aquí estamos en bosses. A ver. Échame gasolina. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No me jodas. La venda, calla. Pues nada. Aquí está el circuito. Y la meta. Ahí está la salida. Ahí está el de la bandera. En esa escalera. Que pega el banderazo de salida. Ah, no. Sí. Y el semáforo. Ah, los semáforos están ahí. Arriba. Y. Y eso. Es lo que hay. Es lo que hay. Pues para los coleccionistas de ahí de Estados Unidos. Un desel. Un desel antiguo. ¿Eh? Cuando antes funcionaba esto. Hola, mi amigo Juan. Prepara la moto. Prepara la moto. Que ya he pedido permiso. Y nos vamos a venir aquí. Ya ha mandado el teléfono. Me dice cuando quieras. Digo, hombre, tengo que venir con mi amigo Juan. La Sara. A veremos si la dejamos venir. Nos tenemos que venir con el amigo Juan. Ya. Yo ya he mirado. Dónde está. O sea, acaso. Por la caída. Lo digo por mí, eh. No por Juan. Que Juan es un maquinón ahí con la moto. Tenemos aquí. Ya estoy checando. Mirando. Dónde está todo. Por si acaso. ¿Eh? Como el estadio de Maracaná. Se caen las gradas del aplauso de la cuando llega a la meta. Las gradas se caen del estadio de Maracaná. Por la carrera realizada. Mira. La leyenda. Ricardo Tormo. Ahí está. Ahí está el restaurante. Pero bueno. Me imagino que esto era cerrado. No sé si. Ahora voy a ir a ver, hombre. Lo que pasa es que. Bueno. Me han dado permiso. Tampoco quiero pasarme. De la par nada. Que no tenga que grabar. No. Pero me han dado permiso, eh. He pedido permiso. Ah. Mira. Por aquí está el túnel. Ah. Para cuando sacan los averiados estos. ¿Qué es esto? Se rompen los cuernos ahí corriendo. Por debajo las pistas. Lo sacan por aquí. Y el hospital está ahí enfrente. Aquellos de enfrente es el hospital. Ahí está. La leyenda. Ahí está. Voy a ver si han dejado un manderín o algo. Para llevarme de recuerdo. Aquí está el túnel. Ah. Eso debe ser. A lo mejor para arrastrar. Eso amarillo, ¿no? Ah. Debe ser camión de como de basura o algo así. Sí. Para recoger igual. La basura. Motul. Repsol. Aquí. Las armadillas estas. Ah. Son ruedas. Estos son ruedas. Aunque estos son boxes. Esa es la salida. Ahí está. El semáforo. Está en medio ahí. Ese es el semáforo. Rojo. Amarillo. Y ahí está. Ahí se pone el de la banderita. Y verde. No sé si llevarme una piedra. Te recuerdo decir una piedra. Pero me la tenía que llevar firmada, claro. Una piedra. Tengo una piedra. Del circuito de Ricardo Tormo. Pues por ahí se oye. Mira, mira. ¿A dónde es eso? ¿A dónde es eso? Vaya. Eso es. Eso es. Ahí está. Señores. ¿Eh? Señores. Por aquí entran en boxes. Miran las huellas de las frenadas. Ahí. No sé si se ven bien. A la cámara. ¿Eh? Cuando frenan. Entran por ahí. Paran aquí en boxes. Señores. Aquí está. Toda la gente gritando ahí en las gradas. Juan. Juan. Octavio. Capullo. ¿Qué queda es el último? Pero bueno. Veremos a ver cuando vengamos a ver quién gana. Mira. Está protegido. Con esos. Hacen sacos de boseo de esos mullidos. Pues si viene. Algún está alentado. Y se lo lleva por delante. Al de la garita. Al que tira la bandera. Joder. Qué lástima. Que no haya una bandera de esas acuadros. Ni nada. Para llevármela. No han dejado nada. A ver si viene Pedrosa a comer. O. O el este. El. El. El otro. Han dicho que igual venía. Y aquello de arriba. ¿Qué será? Algún hotel o qué. No sé qué será. Aquello de ahí arriba. Si será. Algún hotel o qué. Joder. Pues hay gradas. Mira. Mira la curvica. Que ya. Para coger la tumbadico ahí. Para raspar. Yo tengo el traje de la moto. Porque yo tuve cuatro motos. Y tengo el traje. Bueno. Mi mujer también tiene. De ahí en ese. Bueno. Mi mujer casi lo tiene sin estrenar. Yo sí que lo tengo raspado. Las coderas. Las rodilleras. Porque además. De hecho. Me caí un día. Y además no fue una caída fuerte. Pero fue tonta. Además era una rotonda. Y me saqué la clavícula. No me tuvieron que operar ni nada. Pero estuve tres meses. Llevando un correaje. Para que no se me saliera el hueso. Y ya se me fue a su sitio un poco. Aunque tengo un huevo. Y no. Con una. La última que tuve. La 750. La Suzuki. Y. Ay. Que iba a decir. Ah. Y las tumbadas. Y yo sí que tengo el traje. Lo tengo allí. En la casa que tengo. Ahí en la Pineda. En la playa. Que ya. Bueno. La última vez que me lo puse. No. Las chaquetillas me puse. Porque tengo una mini moto. Y me puse. Y. Pero no sé. Igual. No sé si me entraría. Aunque fuera el pantalón. Porque son dos partes. No es mono entero. Es. Pantalón. Y. Y luego la chaqueta. ¿No? Y. Ahí está el cartel. Y ya está. Pues nada. De aquí arrancaremos. Juan. Ya me veo ahí. Allí. Aquella curva. Tenemos que tocar. Rodilla. Eh. En aquella sobre todo. Bueno. Y aquí ya. He visto otra allí. Luego hay una doble. Se pone. No sé. Es que no lo. Y. Allí tenemos que tocar rodillas. Ahí hay que tocar rodillas. Codera en el suelo. Joder. Ya con los años que tengo. No me atrevería a hacerlo. Pero. A ver. Es que están por ahí corriendo. Porque estoy oyendo el ruido. Pero no sé qué cojo. Pero debe ser fuera. Voy para allí. A el cahuetear. A ver qué veo para allí. Yo creo que debe ser algún zumbado. Que debe estar para allí llamando la atención. A ver si lo contratan. A ver si hay alguna aquí. Y dice. Hostia. Ese tío. Cómo corre. Venga. Vente. Que te fichamos para el equipo. Porque es que. Está ahí dentro. Está haciendo S. Voy, voy, voy. Ah. Es que debe haber alguna escuela aquí o algo. Míralo, míralo. Hostia. Es igual me deja dar una vuelta. Mira, mira, mira. El colega. Aquí está el hospital. Esto es el hospital del circuito. A ver. Es que no sé si eso me lo dejaran grabar. Mando un permiso para grabar allá. Hay el circuito. Mira. Ahí está Juan entrenando. Juan. Ya estás tocando radio. Mira. Españolo. Al restaurante está ahí. Pero no sé si estará cerrado. Mira. Ahí hay un tío con una bandera. Ah, no. Que son los connos. No sé si. Bueno. Yo voy con toda mi cara. Vamos. Vamos. Pues el restaurante tiene la puerta abierta. Vamos, chaval. Harnos una exhibición ahí. Ah, esto debe ser a una escuela o algo. Sí. Además, no sé quién me ha dicho antes. Es que no me acuerdo que antes. Ah, el de seguridad de la entrada. El hecho. Digo aquí. ¿Qué? ¿Se puede alquilar alguna moto? Dice. No, hay una escuela ahí. Pero claro, si no estás apuntado. Esto es de algún equipo, sí. Bien, chaval. Bien. Bien, chaval. Bien. Vamos, vamos. Con todo. Venga, chaval. Te queremos ver ahí. Jamás antes han pasado tres corriendo, que debían ser pilotos. Estaban haciendo footing. Y ahí, ese giro. Será de este equipo. Navarro. Ah, Jorge Navarro. ¿Conocéis alguno a Jorge Navarro? Jorge Navarro. A ver, que se me ha cortado. Jorge Navarro. Ese chaval es Jorge Navarro. Chaval, bien. Voy a pedir un autógrafo. Vean que me deje una vuelta, hombre. A ver si me regala un casco. Mira, los calentadores de las ruedas. Tiene ahí, ¿eh? Vamos, la moto. Tiene el autobús. Ahí, este, no sé si es vivienda o... A ver, es que tengo el zoom puesto. Qué tiempos, qué tiempos. Cuando tenía yo la moto. Un caballito para la afición. Un caballito ahí para la afición. Venga, era el 8. Bien, chaval, bien. Pues nada, este es Jorge Navarro. Juan, contra este vamos a correr. Aunque ya podemos traer las motos y calentar. A ver. Vamos, chaval. Métele, métele. Dale caña, Torete. Dale caña, Torete. Ay. Vamos, vamos. Me vienen las carreras el domingo. Hasta lo juro de verdad. Que si me dejaba la moto. Me pegaba una vuelta al circuito. O sea, me están poniendo los pelos de punta. De cuando tenía yo las motos. Los pelos de como escarpias. Solo de oír el ruido, ¿eh? Bien, chaval, bien. Vamos, Jorge Navarro. El Jorge Navarro. Ahí está la escudería. Venga, venga. Aquí está el restaurante, pero tienen bebidas ahí, pero está cerrado. No, no. Vale, no va a preguntar. No, porque igual se podía comer aquí. No lo sé. Bueno, luego se me... Ahora pararán a comer, me imagino. Si veo que se vienen todos a comer. Venga, chaval. Métale caña. ¡Métale caña! ¡Métale caña! ¡Métale caña! ¡Métale caña! Ya mismo cogemos unas Suzuki. Las compramos juntos, ya mismo. Nos venimos para aquí. Nos vamos a echar una carrera al Juan. Los pelos de escarpias. Da el ruido. ¡Métale caña! ¡Métale caña! ¡Métale caña! Bueno, ya más de lo mismo, me voy para allá. Vale. Bueno, pues eso. ¿Qué pasa? Vámonos, a ver, si luego viene Pedrosa y Lorenzo a comer al restaurante. ¡Eso se lleva en la sangre, joder! Pues sí. Bueno, esto contra menos se visite, los chavales mejor, desde el hospital del circuito. Contra menos lo visiten mejor, pero bueno, siempre... ... ... ... ... ... ... ... Adiós.